Ahora sí, ya estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo vagando No me importa si algún día me muero Nada más que me entierren cantando He pasado mi vida rodando He pasado mi vida tomando Pero juro que de hoy en adelante Me verán nada más tomando Un día voy para arriba y voy a entregar lo que un día El Señor me prestó Un día voy para arriba y nada me importa El día en que muera yo Música Y este día que yo ya me muera Música Yo no quiero oírlos llorar Música Lo que quiero es que lleven guitarras Música Para oírlos a todos cantar Música Si algún día de veras me quiso Música Música Y que salga de su corazón Música 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 Y me canten esta humilde canción Música Un día voy para arriba Y voy a entregar lo que un día el Señor me prestó Música Música Un día voy para arriba Y nada me importa El día en que muera yo Música 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 Música